Te doy la bienvenida a Escuela Natur. Hoy es la cuarta noche de Chaitra Navratri y nuestra práctica es con el avatar de la diosa Kusmanda. La diosa Kusmanda encarna la calidez y el empoderamiento. Es venerada como la madre cósmica que creó el universo. Residiendo en el corazón del sol, Surya, guía sus acciones celestiales y lo llena de energía y luminosidad, iluminando el cosmos. En la astrología védica, la cuarta casa simboliza la calidez, la felicidad y la madre, la creación. La diosa Kusmanda influye profundamente en esta casa. Si conoces qué planetas tienes ubicados en la casa 4, verás cómo Kusmanda ofrece el influjo de una madre cálida para engendrar tus proyectos. Encuentra un lugar tranquilo y sin distracciones para tu práctica. Siéntate en una postura cómoda, ya sea en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con los pies planos en el suelo. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención al centro del corazón. Toma algunas respiraciones profundas y conscientes para relajar tu mente y cuerpo. Ahora imagina un sol brillante y cálido en el centro de tu pecho, en tu corazón. Visualiza cómo este sol interior irradia una luz dorada y una cálida energía que se expande desde tu corazón hacia todo tu cuerpo. Siente que este sol en tu corazón representa la maternidad cósmica de la diosa Kusmanda. que nutre y da vida al universo. Visualiza cómo esta calidez y energía energía empoderadora fluyen desde tu corazón hacia todas las áreas de tu vida. Cierra los ojos y visualiza la imagen de la diosa Kusmanda. La diosa Kusmanda radiante y llena de energía en tu mente. Esta diosa es la luminosa y amorosa madre cósmica. Su presencia irradia una cálida y poderosa energía de creación. que nutre y da vida a todo el universo. Ahora escucha su mantra 21 veces permitiendo abrazar la maternidad cósmica en tu propia vida. Om Devi kusmanda y llena de energía. 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 Amén. 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 Ahora toma unas respiraciones profundas y gradualmente vuelve tu atención a tu entorno. Abre tus ojos y lleva contigo la sensación de calidez y empoderamiento, recordando la maternidad cósmica de la diosa Kushmanda. Namaste. Para más contenido como este accede a escuelanatur.com y entra en el grupo de Telegram donde recibirás informaciones sobre Ayurveda y otras sabidurías ancestrales. Te esperamos. Hari Om.